Bienvenidos al mundo de la acuicultura. Disculpen, ya conocen a los besugos y sus diálogos. A lo importante, en España nos encanta comer pescados y mariscos. La acuicultura se encarga precisamente de la crianza controlada de animales y algas en mares y ríos. Tengo dorada, rodaballo, langostinos, trucha, corvina, tengo de todo. Y las producimos todas mediante acuicultura aquí, en España. ¿Sabías que España es una gran potencia en acuicultura? Somos el primer país productor de la Unión Europea. Estamos arriba del podio. Y somos líderes en la Unión Europea en producción de especies como los mejillones, el rodaballo, la corvina y el lenguado. Todos ellos se alimentan con una dieta segura que satisface sus necesidades nutricionales. La cercanía de las granjas con nuestros mercados hace que la calidad y frescura de los productos de la acuicultura españoles sea insuperable. Blue Growth. A green growth in a blue world. Acuicultura producida en España.